Amelia Earhart, una figura icónica en la historia de la aviación y un símbolo de valentía y determinación, desapareció misteriosamente en el Océano Pacífico el 2 de julio de 1937, durante su intento de vuelo alrededor del mundo en un avión Lockheed Electra. A pesar de décadas de investigación y especulación, el destino de Earhart y su navegante, Fred Noonan, permanece como uno de los mayores enigmas del siglo XX. La desaparición de Earhart ha generado numerosas teorías e hipótesis. Algunos sugieren que su avión pudo haber sufrido un aterrizaje forzoso en una isla remota, donde eventualmente perecieron. Otros especulan sobre un posible secuestro por parte de fuerzas militares japonesas, mientras que algunos creen que simplemente se estrellaron en el océano y nunca fueron encontrados. A lo largo de los años, se han llevado a cabo innumerables expediciones y esfuerzos de búsqueda para resolver el misterio. En 1938, la Marina de los Estados Unidos organizó una búsqueda masiva en el área donde se cree que desapareció el avión de Earhart, pero no se encontraron rastros relevantes. Sin embargo, en los últimos años, nuevos descubrimientos han avivado el interés en el caso. Una fotografía supuestamente mostrando a Earhart y Nunan en una isla del Pacífico y restos de un avión encontrados en la remota isla de Nikumaroro han suscitado esperanza y especulación renovadas. Estos hallazgos han sido el foco de intensos debates y análisis, con algunos expertos argumentando que podrían proporcionar pistas sobre el destino final de Earhart y Nunan. A pesar de todos estos esfuerzos, el enigma de la desaparición de Amelia Earhart persiste. Su legado como pionera de la aviación y símbolo de la perseverancia continúa resonando en la imaginación colectiva. Su desaparición trágica ha inspirado a generaciones posteriores de aviadores y exploradores, recordándonos que incluso en la era moderna, hay misterios que desafían la explicación. En última instancia, la historia de Amelia Earhart sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la imprevisibilidad del destino. Aunque su desaparición sigue siendo un enigma sin resolver, su espíritu intrépido y su legado perduran, inspirando a otros a alcanzar nuevas alturas y desafiar los límites del conocimiento y la exploración.